El diseño de la bandera de tránsito Gracias a los hermanos, cuñadas, que es su mamá, también de su tío Gracias a las directoras de área, de la municipalidad de tránsito Gracias a las directoras de los colegios, de los centros educativos que nos han acompañado Porque esto es muy importante también para el futuro de los colegios Porque van a tener como bandera de ceremonia también la bandera de tránsito Después el hábito va a contar un poquito de qué se trate y cómo sigue esto Bueno, llegamos a este paso, que creo que es historia para el tránsito Y por ahí tendemos a confundir la historia con el pasado La historia es la con tan dinámico, presente y futuro Y creo que aquí recién empezamos a contarla Porque la bandera, que es algo muy simbólico para el pueblo La va a seguir contando la historia del tránsito Y uno, cuando veamos la bandera del tránsito en los colegios La va aportada por estudiantes a propósito de la idea de los estudiantes Este, va a ser algo muy, muy importante Como fue cada paso de esto, acá están las ideólogas un poquito de todo este proyecto Que se llamó una bandera para el pueblo Trajeron la idea aquí en el municipio A Elisa y a Elisa enseguida le dio lo que Y bueno, empezamos a armar un poquito la base de este concurso Que es un gran fácil Porque es un concurso que remite a una ordenanza A una ley municipal que quedará para siempre Y bueno, la verdad que es una idea muy, muy linda del tubo de la biblioteca Y empezamos a trabajar Y fuimos dando paso a paso Hay gente muy idónea en el tema Y les puedo asegurar que yo, de mi parte, creo que A mí las chicas de la biblioteca, la mente a la misma, los presos del otro día Los profes, que también integraron el jurado Aprendimos un montón Aprendimos muchísimo, yo particularmente aprendí muchísimo Y no solamente de la historia del tránsito Sino de un montón de otras cosas que nos vinculan con una bandera Contarles un poquito Tengo una duda de memoria acá Cómo fue recorrido después de la idea Bueno, se hizo la base y las ordenanzas Y empezó el concurso en sí, donde participaron Al final contamos 45 proyectos ¿No es cierto que lo abrí en sí? Cuando yo abrí la mesa Con todos los dibujos Después se lo decía Fabián Pensé que íbamos a terminar a las 10 de la noche Y uno de los temores que teníamos también Es que decirlo Era no poder llegar a tener una bandera ese día Porque podía pasar Podía pasar de que no estaba representada La idea que quería el concurso La idea que quería la idea base Pero por suerte tuvimos una bandera Tenemos una bandera Y llegó la elección Y la elección En la primera parte Se presentaron los 45 trabajos Se abrió únicamente la urna Del sobre marrón Donde estaba el pseudónimo Se venía un capítulo de autor Hasta el final Y se desplegaron todos los dibujos Y los asesores y el jurado Empezaron a ver cada diseño Y al leer cada quantificación Un trabajo muy lindo También un gran aprendizaje Y bueno En la primera etapa Para pasar a la segunda etapa Quedaron nueve diseños De 45 Nueve Y luego cinco diseños En la tercera etapa Y en una cuarta etapa Tres diseños Y bueno Y ahí en esos tres diseños Resultó Ganador del diseño De Fabián Que se supo realmente El último de quién era Que abrió el sobre Elisa Con mucha Mucha información Muy bien Bueno Como lo dijo Ariel La mayor preocupación Que tuvimos como comisión Era asegurar la transparencia De todo el proceso Desde el mismo momento En que se depositaron Cada participante depositó Los sobres en las urnas Hasta el momento En que señora intendenta Descubrió Quién era el auto Esa era nuestra mayor preocupación La transparencia De todo el proceso Creemos que la bandera Sintestiza Lo urbano Y lo rural Por un lado El pasado El presente Y el futuro El pasado Para explicar El presente Y a partir de ahí Proyectarnos Hacia el futuro La bandera La bandera consta Técnicamente Les podemos explicar Bien que la consta De tres franjas La inferior verde La superior amarilla Y una celeste En el medio Que tiene dos bordes Un borde blanco En la parte superior Y en la parte inferior Ese color celeste Coincide Va a coincidir Cuando se la Realice Se la confeccione Con el celeste De la bandera nacional Y el de la bandera de Córdoba En el centro Hay un ícono Que va a estar También bordado En el caso De la bandera de ceremonia Con la misma tonalidad De la bandera Del sol jesuita De la bandera de Córdoba Ahora vamos a pasar A explicar Cada una De las De las partes De la bandera Y la fundamentación De ellas Vamos a empezar Con El color verde Representa Los campos Llanos Del pueblo Donde se desarrollan Las principales Actividades Económicas Agricultura Canavería Y lechería Las cuales Han permitido Que el tránsito Crezca Y se desarrolle También alude A la tierra Que en sus comienzos Albergaba montes De algarrobos Quebrachos Y árboles autóctonos Que fueron el origen De la industria local Ya que nuestro pueblo A comienzos del siglo XX Se desarrolló En torno a la explotación E industrialización Maderera El color verde También pretende Significar La esperanza De nuestro pueblo El optimismo De su juventud Y el compromiso social Asumido Asumido Como sociedad Con el ecosistema El color amarillo Que está en la parte superior Hace alusión Al nombre de nuestro pueblo Y a nuestros orígenes Que tiene sus raíces En la fe De los pobladores Que originariamente Estaba dirigida Hacia San Francisco Al punto tal De que se llegan A construir capillas Y hasta un oratorio En su honor El nombre de este santo Se adoptó Para nombrar Durante mucho tiempo Al paraje Que posteriormente Fue Villa del Tránsito El nombre de Villa del Tránsito Comienza a sonar Y a adoptarse Finalmente Alrededor de 1880 En coincidencia Con la construcción Del templo A Nuestra Señora del Tránsito Por la cercanía A Villa del Tránsito Nuestro pueblo Adopta El nombre actual Este color también Hace referencia A la vitalidad De la juventud De tránsito Y el anhelo De prosperidad Para todos los habitantes Es necesario aclarar Que este color amarillo No tiene ninguna Connotación religiosa Es simplemente Un símbolo Cultural E histórico Que pretende Concentrar Incluir A todos los credos Que se profesan En nuestras comunidades Recordemos Recordemos que la bandera No es solamente De tránsito Sino también De las comunidades Que dependen De tránsito Color azul celeste Representa Nuestro río Su existencia Su existencia Llevó originariamente Al establecimiento De los Sanavirones Pueblos originarios De la región De Cantamala Y posteriormente A concentrar en sus márgenes A las distintas A las distintas Potas Del camino real Sirviendo Como fuente De agua Para los pobladores Y para los caballos Que circulaban Por aquella senda Por otra parte El río Aporta Fertilidad Al suelo Permitiendo Que estas tierras Sean ricas Para la actividad Agropecuaria Sostén Fundamental De la economía Local Y es Además Un lugar De esparcimiento Utilizado Por sus habitantes Y visitantes De la región Vamos con el color blanco ¿Qué significan Las dos bandas blancas? Una arriba De la parte celeste Y otra De la parte inferior Representan Las vías Del ferrocarril Que hoy conocemos Como ferrocarril General Belgrano Pero que originariamente Se lo nombró Ferrocarril Central Córdoba Hace 1887 1888 Que comienza La construcción Del ramal Que iba a comunicar Córdoba Con San Francisco Los trabajadores Que estaban En esa construcción Fueron haciendo Viviendas A ambas Costadas De la vía Así Se fue originando Lo que en un principio Se conoció Como estación Tránsito Y que con el tiempo Quedó simplemente Como tránsito Este color blanco También representa Uno de los productos De la zona Que es la leche Y las industrias Y las industrias lácteas Que de ellas Deriva Si ustedes se fijan En la parte superior El blanco Y el celeste Conforman La La enseña nacional Como para Tener referencia O sentido De pertenencia Hacia nuestra bandera Hacia nuestra patria Y lo mismo Los colores El blanco Y el celeste Que también están En la bandera De Córdoba El blanco También tiene Otro significado El significado De solidaridad De amistad Que es propio De los pobladores De tránsito También significa La paz Que encontraron En esta zona Los inmigrantes Cuando se establecieron Y también Las buenas relaciones O relaciones De hermandad Que el tránsito Tiene Con las poblaciones Vecinas El color dorado El símbolo central En tonalidad Dorada Brillante Simboliza Al sol Y al hombre Que ha superado Las pruebas El iconográfico Las figuras Fusionadas Son dos Ruedas Una media Rueda De carreta En la parte Inferior Y una Media Rueda De tren En la parte Superior Ambas Nos señalan Dos vías Procurridos En nuestra Historia Como pueblo La rueda De carreta Nos señala El paso Del camino Real Que atravesaba La región De Cantamala Siguiendo El curso Del río Sanaes La rueda De tren Nos representa El paso Del ferro Rá La rueda Que se origina Por la fusión De las Mencionadas Nos indican La evolución El paso Del tiempo Pasado Presente Y futuro La rueda Es símbolo De transitar De tránsito Los cinco botones De la rueda De tren Tornillo De la rueda Hacen Referencia A las cinco Comunidades Que dependen Administrativamente De tránsito Plaza Bruno Villa Del tránsito La quemada Los quebrachitos Y pampa Del mercado Pero también Simbolizan A la familia Los rayos De la rueda De la carreta Representan A las instituciones De nuestro pueblo Familia E instituciones Convergen En un mismo centro Nuestro pueblo Gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.